Lelo, ¿llegó el taxi ya? No, yo todavía no llegaba, vi, había llegado todavía el llamado ya hace rato ¿Por qué no? ¿Pero que llegue el taxi más? Ya, ya, cochita, está de Chemberal Mi amor, ¿llegó el taxi? Sí, dale, ven, vamos ¿Cuándo le dimos, caballero? Dale para la cafetería, mi favor, y no mire para atrás. ¿Cómo? ¿Que no qué? Que no mire para atrás. ¿Cómo? Que no mire para atrás. Cuidado, cuando ustedes van a hacer, atrás. Oye, viejo, ¿qué es lo que pasa? Cállate, no mire para atrás. Oye, 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 ¿cómo a la vaina, viejo? Oye, José. Vamos a llegar el grafio, porque... Oye, viejo, no me va a dañar el carro, diálogo. ¡José! ¡Guau! Aquí, ¿por qué? Imagínate. Diablo, viejo, pero ustedes están de pingüe, ¿qué es lo que ustedes tienen en atrás? ¡Longy! ¡Longy! Oye, yo estoy aquí, gente, viejo. Yo estoy aquí para José, yo estoy aquí, ¿eh? Como los que están ahí, ¿por qué le esperen? Claro, vale, que no lo golpea, ¿oí, oí, 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 oí. ¡Longy! ¡Longy! ¡Está todo viejo, está morita, gracias, tú sabes! ¡Puede que hay cosas que podemos llamar! ¡Puede que hay allá delante, en el cajón! ¡Longy! 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 Me di una vez que yo me... ¿Tú crees que en cinco minutos lo hacemos? ¡Yensis! 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 ¿Que es lo que llegó y que es eso, ya? Sí, yo... No me quedan muchos, ¿no? Pero tráeme... que quede entonces, pues que lo necesito ahora, tu lo quieres mas rapido viejo porque yo te lo guardes así entonces, rebanado, vea ahi hay 12 libras, vas a pagar alla porque hay dinero, no esta todo vale, van a estar viejo, y tu que hace ahi arriba? que le estaban picando los pies a la muchacha, sube para allá arriba, el calor matando mas, que tu dijiste 5 minutos durante como 10, para allá vete 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 señor tostado viejo, vete rapido no pon mas hambre aqui, de que cinta meses, o pon un aire, no pon la baña rapido, es mas vamonos de aqui, vamonos de aqui, no preponer una vez de copar, es responsable, a los clientes se les habla asi? no pero esto son 2 horas 3 horas vamos aqui ande la amiga mía hola mi amor aqui tranquila ah aqui a la cafetería ah pues yo te vine a visitar y me voy a sentar aqui ah pues siéntese y espérenme ahi saludo 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 yo quiero un jugo de chinola no hay nada de chinola, de cereza y limon limon no 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 ponga la mano ahi naca o esta sucio ay pues y de que eso esta como raro del 12 no hay jugo de eso, de chinola no 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 hay pues ya no quiero na, me voy esta bien esta pasando ahi y ustedes que hacian primero adentro? ah dios, atrás hay un raton, hay unos pencos ratones y no se como nos han sacado para afuera a caigar esos ratones bueno pero unos malditos ratones pero yo, yo, yo me tengo que ir, va, me doy de prisa me cuento de ratones porque no me convencen esto esta raro, ni con ratones encima de la cama oye, todavía yo tengo un deseo, oye full todavía, no se me ha quitado no se me ha quitado no se me ha quitado ahi es un gallo en oscuro ahi 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 Ahora me dio sueño a mi. Vamos por la casa de nosotros. Vamos por la casa de nosotros. Vamos. Vamos por aquí que me hace. Esta vaina está raro. ¿Qué fue lo que esta gente echaron ahí? Yo como que he sentido ese bajo. Pero yo... Santo. Me duró un poquito los pies. Oye, si ustedes llegan aquí. Porque están aquí. Están aquí esperando. Quiero que vamos a mi casa loca. La vaina esa. Hay que hacer lo que programa. Hay que hacer un programa que falta ahí. Ah viejo, hay que hacerlo de día. Porque de noche la computadora se pone lenta. Yo hace mozo mañana y tengo una vaina. Tengo que ir. Yo soy viejo. Ven, lo hacemos mañana. Vale, pues tú no me dejaste ni decirle lo que yo le iba a decir a los años. Está bien, ahí. Mañana tú lo dices. Buena broma la doña del carro, diablo. Qué lío. Estamos tenés que llegar ya rápido. Ah, a la motel. Jajaja. Coño viejo, pero qué vainera de ustedes. Espérate que lo está doblando. No, pero esto son dos ratanos. No, pero estos son dos ratanos rando. Jajaja. Jajaja. ¡Gracias!